¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga corazón! ¡Chapu! 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 ¡Venga! ¡Corazón! ¡Ajá! ¿Y te deja? ¡Ahí está! Van a bañar a Don Santo, a los hijos y le van a quitar la barbita ¡Blanca! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Fonchito! ¡Le va a quitar la barbita al viejito! ¡A Don Santo! ¡A Don Santo! ¡Santito Hernández! ¡A Don Santo! 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 ¡No te mojas! El jabón ¡El jabón! ¡Restréle el pecho! Con jabón No, pero espérate Un jabón Un jabón Espérate, espérate ¿No mueve la boca? No mueve la boca ¡Vaya el tijote! Entréguelo Entre todos y todos ¡Eso! ¡No mueve la boca! No mueve la boca ¡No mueve la boca! 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 ¡Mira, hoy le vamos a cantar la canción a Don Santo ¡Dos mujeres y un camino! ¡Dos mujeres y un camino! ¡Dos mujeres! ¡No mueve la boca! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! Te va a decir ¡Dos mujeres acariciando el mismo hombre! ¡No mueve la boca! ¡Hasta los bichos! ¡Están bien! Adobe ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Buenpe�! como lo queremos don santo donde ima la alegría los ojitos ahora tírala fonchi tírala para recogerla duro qué bonito el paisaje y el río qué bonito el paisaje ¿Me pongo al 1? ¿Quién es que te decía así? ¿Cómo te decía? ¿Y a ver por qué vos? ¿Por qué lloraban? ¡Qué bonito! ¿Y por qué lloraban? ¿Por qué lloraban? Más blancas, llévatelo por ahí Hay un papayazo que es 12.0 Si no los mataron ¿Pero usted? ¿Dice usted que nunca se pudo a fusil? ¿Yo? Yo no, yo lo que le jalaba era pescado y leña, juzgado Y tortillas ¿Nunca utilizó un fusil? ¿Y por qué no agarró fusil? ¿Que no quiso usted o que no le daban? No, yo me apunté a ver Me apuntaron leña, acercado Leña, cercado ¿Tú lo perdió? Tenía un atarrado de 14.0 Fue hasta la cabeza ¿Entonces estaba más joven? ¿Cuántos años tenía para la guerra? No, yo no No, yo no le iba a hacer más joven ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no, yo no ¿Usted hace cuándo al comer para allá? Alroquía ¿Por qué? Yo me fui de... 12 años, tu roba ¿Mandas armado? Yo me fui pequeño ¿Usted viene llenando, vos? ¿Ven llenando? ¿Ah? Yo creo que sí Porque mire, ve Allá va la hueva ¿Porque usted hace como la edad que usted tenía? ¿Pues tenía poca ceña para arreglarte? ¿Este puede venir una acrecentada? No, no, es porque Me va bajando y todo Va llenando Va llenando Mire, ve No, ella estaba allí No, ella estaba allí ¿Ahí estaba? No Había de echar a ver unas piedras No No, no, yo creo que va bajando Bajando es que va Me murieron ya Ya me eché de ver ¿Cómo es Beto? Va bajando ya Bajando ya Bajando ya ¿Cuántos pedos? Me llevaron hasta allá Al paso de Jotucón abajo A cajito de San Velas Allí me van a matar a uno A cajito de San Velas Le decían ¡Ay! ¡Claro! Que salían a la carrera Y lo mató 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 Santo ¿Y ustedes dónde van? Hoy está bien fresquito ¿Hoy? Está bien fresquito Bañadito Miren 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 Ahí tenemos a su pareja Bien ahorita Sí Van a bañar a Fonchi Sí Deja Que no me quiero coja Uy Uy Los hombres Los hombres Sí Cuando venían las tropas Las latas también Me llelaban No Sí Ay Así cerquito Ahí pasan Uy Uy Loca Pero andaban por la cobrada Ay No me quiero mojar Andraderos Hay el guacho ¿Cómo están? ¿Conocíles a los parques? ¿Qué es la guía suya? ¿Qué es la guía suya? ¿Qué es la guía suya? No ¿Ya va a la granca sentada? No 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 pero mira en el charco estaba el pescado cerca cerca las pusieron a solear a mi mamita de latín para que las pusiera a solear yo como con la picada le iba bien a ser bien la Jessica como que era niño me sobre el ojo las piedras no, 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 no tu viste santo no, así ve así te metes al cocino así no mataban a uno antes o sea que por andar de salido o sea que yo con Simón no me era moturado porque Simón es un poco floja como digo como dijo un genio chica señor no, 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 no no se vea ya póngase usted no vea ¡Apérense el patrón! ¡Vaya a irme los carros! ¡Venme! ¡Venme! ¡Ay! Allá va. ¡Apérense el patrón! ¡Apérense el patrón! ¡Apérense el patrón!